Finalmente las encuestas a favor de Biden. Yo soy Unique TV. Suscríbete para más noticias. Después de más de un año y medio como presidente de Estados Unidos, a Biden le favorecen las encuestas. Todo indica que los republicanos, que no son magas, comienzan a cambiar su voto y a apoyar a Biden. Desde que Biden asumió la presidencia, en las encuestas no le iba nada bien, pero eso ha comenzado a cambiar. Y al menos en estas últimas, todo ha cambiado a favor del presidente Biden, pero no así para el ex presidente Donald Trump, quien tiene que estar muy preocupado, ya que él se aferra a la presidencia de Estados Unidos y quiere volver a ser presidente cuatro años más. En unas encuestas le preguntan a la gente si en el 2024 volvieran a competir Biden y Trump, ¿por quién votarías? Si estas encuestas no se equivocan, hoy Biden le ganaría cómodamente a Trump. También le ganaría holgadamente a DeSantis. Quiero añadir que en un último discurso, Donald Trump aseguró que si gana la presidencia en el 2024, concederá indultos a todos aquellos republicanos que se encuentran presos por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, cuando él era presidente. Otra pregunta que se hizo en esa encuesta fue si creen que Trump tenía documentos ultra secretos en su casa, de mar a lago en la Florida, y el resultado fue 68% asegura que sí, que se los llevó, y un 32% que no. Este 68% no cree en la teoría que Trump plantea públicamente. Él asegura que esos documentos secretos fueron plantados por el FBI en su casa de mar a lago. Pero sin embargo, todo apunta a que Donald Trump se llevó los documentos ultra secretos con toda la intención de la Casa Blanca el día de su salida. En esta otra encuesta, le preguntan al público qué opinión tienen de Donald Trump. Un 34% favorece a Trump. Esto quiere decir que le creen todo. Sus mentiras, exageramientos, todo lo que alude en cada momento que puede públicamente. Sin embargo, con un 34% no llega a la presidencia. Por otro lado, un fuerte 64% no lo favorece y no cree en sus mentiras. En esta próxima le preguntan al público si aprueba el trabajo de Biden o no. Como podemos ver, en abril tenía un 43% de aprobación. En julio dio un bajón a 37% y en septiembre, dos meses después, subió casi 10 puntos poncentuales. Este es el récord más alto para Biden desde que comenzó su presidencia. Pero esto es de momento, ya que aún no puede gritar victoria. Biden se animó a hablar públicamente después de salir a la luz estas encuestas y aclaró que no todos los republicanos son magas. 46 días para elegir. 46 días. Y la pasión de los demócratas es contrastada con la pasión de los republicanos de los republicanos. Y, por cierto, no todos los republicanos son magas republicanos. Así que quiero hacer eso claro. Y por años y años, la reputación... Recuerdo que me fui golpeado en la campaña diciendo que quería unificar el país y unificar los partidos. Estaba de poder hacer eso. Para más noticias como esta, suscríbete si aún no lo has hecho, para que te llegue la notificación cada vez que subo un video. Además, regala un like y comenta. Y no olvides de escribirte desde dónde nos ves. Será entonces hasta el próximo video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.